Bueno, ya estoy nada más y nada menos que al lado del hombre de los 600 home runs. Qué trayectoria la tuya, Albert Pujols. Es de verdad un honor que estés sentado con nosotros ahorita que nos regales estos minutos. Bienvenido y cómo has estado? No, súper contento, tú sabes, ha sido un logro. Llegar a los números 600 en realidad es un sueño porque no son, eso no son metas que uno se pone desde pequeño en la carrera de uno. Pero Dios ha sido bueno y ha sido fiel y me ha bendecido con una tremenda carrera. Así que a él yo le doy todo el crédito y toda la gloria. Mira, me encanta que mencionas a Dios porque una de las preguntas que tenía en mente es eso. Tú eres una persona súper creyente y es algo que transmites, aparte de ser creyente, obviamente es algo que demuestras con tu carisma y tu forma de ser. ¿Qué significa para ti el tener ese apego y esa creencia en Dios? Bueno, en realidad tú sabes, sin él yo no soy nadie. Todo lo que yo he logrado en mi carrera adentro y fuera del terreno ha sido por el Señor. Me ha dado la habilidad, el talento de jugar al deporte y me ha dado también una tremenda familia, una tremenda esposa. Y ha sido bendecido en mi carrera. Así que gracias al Señor le di mi vida a él hace 17 años y me ha transformado, como decimos nosotros, un 360. Y ha sido una bendición en ese transcurso de mi vida. Y en verdad, qué más importante que nuestra salvación. Él murió en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Y es el regalo más grande que Dios nos ha dado en esta tierra. Albert, y aparte también de esta creencia que tienes, que es algo que te hace súper fuerte para el juego, tú también eres una persona súper disciplinada. ¿Cómo haces para mantenerte tan disciplinado en un ambiente que se presta para muchas, obviamente, tentaciones cuando están fuera del diamante? Bueno, en realidad eso no me hace perfecto, tú entiendes. Hay que siempre estar orando y agarrado del Señor. Y tener también una influencia de buena persona alrededor tuyo, tú entiendes, como mi pastor y buen compañero de equipo. Pero en realidad todos somos humanos, nosotros, yo he cometido errores en mi vida, tú sabes que he aprendido de eso. Pero gracias le doy a Dios, tú sabes, por su gracia, que estamos viviendo en la gracia de Él. Y su merecer y cordia que me da cada día para poder, tú sabes, no solamente jugar el deporte y tratar de llegar a ser la cosa fácil en el deporte, sino también fuera del terreno. Bueno, y los niños, ¿qué significado tienen para ti? Porque con tu fundación sabemos que tienes un contacto muy cercano a ellos. Bueno, tengo cinco muchachos. La más grande tiene el síndrome de Dan, Isabela, que se graduó de la high school hace tres semanas. Yo creo que Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros y nos ha dado ese don y el talento y ese outlet de nosotros, esta plataforma de nosotros ser pelotero profesional. Pero yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer con eso y a través de la fundación yo he logrado mucho y gracias le doy a Dios por eso. Porque yo creo que Él me ha dado esta plataforma para más, no solamente para el deporte y quizás ser uno de los mejores peloteros en la pelota, sino fuera de la pelota que yo pueda ser. Y esa es la marca que yo quiero dejar en la comunidad, no solamente latina como americana, pero yo creo que ha aprovechado esa plataforma que Dios me ha dado para ayudar a otros. Y al final así que yo quiero, como la gente me recuerda, como un hombre cristiano que siempre ama al Señor y que siempre le dio a la comunidad, no solamente aquí en América Latina, como también en la República Dominicana. Mira, es algo muy bonito lo que estás mencionando porque eso es muy cierto. Ustedes tienen la capacidad de ser influyentes adentro del terreno y obviamente transmitir todo eso y volverse personas que la gente los pueda seguir. Y tal es el caso de David Ortiz, Big Papi, que acaba de sacar su libro contando un poco de su historia. ¿Es algo que te ha pasado a ti también por la mente de pronto? Escribir un libro, contar un poco de tu biografía, de todo lo que has vivido adentro y fuera del juego. Bueno, yo creo que el tiempo lo va a determinar eso. Ahora mismo no estoy pensando en eso. Ahora mismo todavía estoy pensando en tratar de ayudar a este equipo a ganar un campeonato. Pero yo creo que es responsabilidad que nosotros tenemos. Primero tenemos responsabilidad con Dios, con nuestra familia y con nuestra fanaticada. Tú entiendes. Eso no nos hace perfectos porque cometemos errores, pero en realidad, tú entiendes, tratar de ser el mejor ejemplo que podemos ser para los niños y para las personas que admiran a uno. Tú entiendes. Y eso yo creo que es parte de la responsabilidad. Pero cuando el tiempo quizás lo determine y tenga la oportunidad, quizás, ¿quién no quiere escribir un libro y hablar de la historia y de la carrera de uno? Claro que eso sería excelente. Yo creo que yo me apunto y hay muchísimos que se apuntarían a comprar ese libro. El mío que me llegue autografiado, por favor. Tú hablas del equipo y ayudar al equipo este en esta temporada, ayúdalo a que tenga un título. Y ahorita les está yendo muy bien, un poco distantes de los astros, pero están como segundos. ¿Tú crees que este puede ser el año en que Los Ángeles tengan un título? Bueno, en realidad, tú sabes, el récord quizás no lo enseña, pero nosotros hemos estado jugando mejor que lo que el récord enseña. Y a través de lesiones, tú entiendes, hemos tenido varios compañeros del equipo que estábamos contando con ellos y se han lesionado por el resto de la temporada. Perdimos a uno de los mejores jugadores de la pelota, como Mike Traba, ahora por seis semanas. Pero yo creo que tenemos un tremendo grupo y lo que hay que seguir batallando. Y como decimos nosotros, nos tira la toalla y ver dónde estamos al final de la campaña y esperarse el uno de los ocho equipos que entren a la post-temporada. Y ya tú sabes, cuando tú estás ahí ya en la mezcla de la post-temporada, cualquier cosa puede pasar. Bueno, ya para dejarte ir a que te concentres para el juego de hoy, los planes de Dios son unos, los de nosotros son otros. Pero yo creo que tú debes tener una idea y una manera muy objetiva. Quiero que me digas, ¿por cuánto más tiempo tendremos a Albert Pujols adentro del Diamante? Bueno, ahora mismo por cuatro años más. Ese es mi contrato que me queda. Pero en realidad, tú sabes, yo, la vida de nosotros no es garantizada. Yo trato de vivir cada día, cada segundo, cada tiempo que Dios me regale en esta tierra. Porque en verdad, el día de mañana no es garantizado para ninguno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él es el que quita y el que pone. Así que trato de no pensar en el futuro mucho, porque yo no puedo controlar el futuro. Claro, nosotros podemos planear y hacer cosas y que esto y que lo otro, ¿te entiendes? Para que no nos coja de sorpresa la cosa. Pero en realidad soy una de las personas que no me gusta planear mucho, no me gusta mirar el futuro mucho. Me gusta concentrarme en lo que Dios me ha regalado hoy, en el día de hoy. Que yo puedo hacer hoy, que la mejor persona que yo puedo hacer hoy. Y que si viene el día de mañana y me levanto otra vez, primeramente le doy gracias a Dios por un día más que me da para respirar en esta tierra. Para compartir con mi familia, con mis compañeros del equipo. Y en verdad son cosas que el futuro yo no lo puedo controlar ahora. Si puedo más después de los cuatro años, quizás juego. Pero ahora mismo estoy concentrando en este año, en esta campaña de este año. Y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a mi equipo. Bueno, Albert, gracias por tu tiempo definitivamente. La paz y la armonía que irradia se nota. Gracias por dedicarnos a estos minutos y te deseamos lo mejor en el resto de la temporada. No, gracias a ti, que Dios te bendiga y que siga bendiciendo el programa tuyo también. Bendiciones a todos. Muchas gracias y ustedes sigan súper conectados con Noticiero Deportivo. Noticiero Deportivo.